¿Sabes lo primero que vamos a hacer? Un plato que está muy bien porque es un recurso como primer plato porque queda elegante y bonito y al mismo tiempo alimenticio. Lo vamos a hacer pero cargando un poco la suerte en tu intervención. No, y en la tuya también. Será el toque justo y adecuado para darle calidad al plato. Estos son unas patatas que ya tengo aquí asadas, ¿ves? Porque es así como se hacen, con su piel y todo. Entonces, como son patatas rellenas, lo primero que vamos a hacer es partirlas por la mitad y empezar a vaciar con una cucharita la pulpa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien porque después habrá que amasar la pulpa con los ingredientes del relleno. Que son el jamón, el queso, el perejil, la pimienta blanca, el espolvoreo. La patata caliente a la inglesa. Tú eres capaz de... Ahora me explico lo de la patata caliente. Fíjate, pero no te quemas. No me quemo, al contrario. Entonces vas vaciándome tú con una cucharita y vamos echándolo en este bol. Claro que sí. Esto es lo más sencillo de toda la operación. Lo que ocurre es que hay que tener cuidado de no romper la piel. Eso es lo único importante. Tú sabes lo vilipendiada que ha estado la patata, que tal pareciera un ser humano. Calumniada, vilipendiada. En su origen había una inercia de animadversión hacia la patata, que ha sido poco menos que la piedra filosofal del alimento humano. Qué maravilla de patata. Tú fíjate que desde que se descubre la patata hasta que llega a consumirse en gran cantidad pasa muchísimo tiempo. Ya sabes que decían que más vale tres bocados de vaca que ocho de patata. Pues fíjate que yo no sé si estoy muy de acuerdo con ese refrán. No, no, yo nada. Yo creo que son perfectamente conciliables. Claro. Porque el estofado de vaca con patatas, que ya va implícito en el estofado, es delicioso. Ambos productos. Y yo fíjate lo que te digo, casi si me hacen prescindir para el resto de mi vida de carne de vaca o de patata, no sé con qué quedarme. Con la patata, por supuesto, porque es más abundante y energética. Y sobre todo que puedes hacer mucha más variedad, aunque las carnes admiten lo que quieras, pero de repente estar comiendo siempre carne sin patatas resulta un poco aburrido. Fíjate, Elena, como todos son momentos de aprender. Yo para desprender la pulpa de la patata tengo que dar un golpecito y tú lo haces de una manera inaudible. Pero esta en cambio me está quemando muchísimo. Espérate. ¿Quieres que vayamos ya aplastando? Porque yo creo que con cuatro mitades podemos ir poniendo todos los ingredientes y tenemos más de cuatro además. Yo me he hecho un poco el insistente en sacar la pulpa porque me calentaba de una manera tan amable en la mano. Bueno, exactamente. Eso también es como las castañas calentitas por las calles. Se podían poner patatitas asadas por las calles y en invierno todo el mundo nos calentábamos la mano. En Málaga yo recuerdo que las comprábamos, iban pregonándolas por las calles. Patatas calientes, patatas asadas. Y muchas veces se compraban con el exclusivo objeto de calentarnos las manos. ¿Echamos el jamón? Es el jamón lo primero. Sí, muy bien. Después el queso rallado. Luego el perejil y luego habrá que espolvorearlo con queso. También hay que poner dos huevos pero sin batir. Bueno, pues eso lo mezclamos. Ahora, yo creo que si tú vas aplastando con un tenedor, yo voy casi mejor antes porque será más fácil. Tu acción, el huevo, porque entonces licúa un poquito todo y tú lo vas aplastando. Y lo fluidiza. Aquí está el cubo. Lo hace más... Fluido. Amasable, más fluido. Da un gusto hablar contigo porque empleas todos los tiempos de verbo tan bien. Nos decía el profesor calgando el acento prosódico en la U. Fluido. Fluido. Y luego ya se ve que no, ya se ve que no. Sí. Miedo también hay que decir entonces. Miedo. Y otras cosas. Esto va a quedar riquísimo el perejil. Eso es. Tú sabes que Felipe II le envía al papa de turno que le tocaba dos kilos de patata contra la gota. Es famoso porque ciertamente la primera noticia histórica que se tiene de la patata la trajo a España un escritor llamado Juan de Castellanos. Con un libro que se titulaba Historia de Nueva Granada. Esa fue la primera noticia histórica y hablaba que se había encontrado en el altiplano andino, que en Perú, que en Bolivia y últimamente hasta en Chile. Pero que era lástima que no se criara, que no fuera un sitio propicio para el cultivo de la patata, la orilla del mar o los valles. La patata requiere mucha agua. Oye, sin embargo... Y allá arriba en el altiplano se criaba estupendamente. Ellos es que en el altiplano la criarían bien, pero los gallegos a orilla del mar también. Es que la humedad, el clima galaico tan propicio para el cultivo de la patata es que ni pintado vamos para eso. Exactamente. Pero verás, aquella noticia de Juan de Castellanos se vio rotundizada por un dato histórico que yo he podido tomar directamente. ¿Cuál es? En los anales de la historia de Sevilla hay el Hospital de la Sangre y yo he encontrado que en el siglo XVI, en 1576, concretamente, aparece en el libro de compras del Hospital de la Sangre de Sevilla, una partida de patatas que no tendría objeto que fuera para calentarse las manos, sino más bien para utilizarla. Para ser comida. Comestible, es la primera vez que aparece... Ah, pues eso es un dato bien curioso. ¿De qué época me dices qué es exactamente? En 1576, más o menos. En el siglo XVI. En el siglo XVI, sí. Pero quien le dio verdadero auge universal al conocimiento de la patata fue Antonio Agustín Parmentier. Sí, bueno, este señor parece, sin embargo... No, tenía un aliado, tenía un aliado al que luego no le dio suerte la patata, como voy a contarte, porque era nada menos que Luis XVI. ¿Te importa que eche mientras tanto un poquitín de pimienta? No, 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 es necesario. Bien. Que bien estás aplastando. Te lo iba yo a pedir, pero con el discurso y el curso de la notificación del auge de la patata en Europa a cargo de Parmentier. Parmentier le pidió un terreno a Luis XVI, que luego perdería no solo el terreno, la patata, sino la cabeza. Sí, no, incluso la cabeza, la pobre criatura. Y su esposa, María Antonieta. Lo mismo. Ambos perdieron la cabeza. Pero puso tal entusiasmo Parmentier en promover el consumo de la patata, promover como ahora se dice, en lo que no están de acuerdo muchos académicos. No, no, es que últimamente se emplean unos verbos tan curiosos que realmente... Que le dio el rey Luis XVI un terreno en lo que ahora es el Parque de los Príncipes, donde llegó Bahamontes, el águila de Toledo, y yo le estaba esperando, fíjate. Justo en el mismo terreno de las patatas. Pero no solamente le dio el terreno el rey, sino que además le prestó guardias personales suyos para que guardasen el terreno. Y cuando Parmentier observó que había ya plantas florecidas, cortó un manojito de esas plantas y unas florecidas, se las entregó al rey Luis XVI y se puso una flor de patata en la solapa. Fíjate. Mira tú por dónde, no le traería suerte. Luego no abunda la gente en colocarse en la solapa de la casaca. Es lo que te iba a decir, ¿por qué no lo ponemos de moda este año? Yo creo que sí, pero... Ponernos una flor de patata para ir al concierto del Real, por ejemplo. Sobre todo para ver si no nos pasa lo que le pasó a Luis XVI. A lo mejor, cállate, atraemos la mala suerte, más vale que no nos pongamos flor de patata en el ojal. Luego el auge del consumo se produjo en la guerra de los 30 años. Sí, por eso hablaba yo antes de las hambres de Europa. Que había un hambre tremenda en Alemania y allí llevaron la patata y lo que es ahora kartofen, famoso kartofen, salvó a Alemania de un hambre epidémica. Esto ha quedado estupendamente ahora el relleno. Exactamente. ¿Por qué no me ayudas? Ah, que tienes también la cucharita. Tengo la cucharita, sí. Por ejemplo, ayúdame a poner un poquitín más de relleno. También nuestro monarca... Yo creo que con cinco tenemos, ¿no te parece? Yo creo que con cinco hay bastante, sí, por lo menos. Mientras hablabas he puesto un poquitín de sal, pero muy poca porque como ya tiene jamón... Un poquita, el jamón, que casi siempre es un poquito salado. En exceso. Mira, esta no ha quedado muy bien vaciada porque es que estas patatas tienen la piel demasiado fina, ¿eh? Sí. Pero sabes que te hablaba yo antes de lo calumniada, vilipendiada, ultrajada y malparada que fue la patata en sus orígenes. Talmente parecería que fuese un ser humano importante porque ha pasado eso también a las personas importantes que las han ultrajado, las han humillado, las han vilipendiado. Y luego resulta que eran genios. Luego resulta que eran genios. Pero la patata era un tubérculo, sí. Bueno, decían que incluso daba la lepra consumiendo patatas. ¿Qué dices? Eso no lo sabía yo. Uf, fue tremendo. La gente se resistía a utilizar como comestible la patata y hubieron de pasar, no años, sino siglos. Luego la patata tuvo un atractivo entre botánico y espectacular y gastronómico. Fue casi una anécdota. Era, claro. Y Felipe II se enteró de que el papa, pues, felizmente reinante en aquella época, porque el anterior no fue felizmente reinante, ya que se presume que murió envenenado el papa Clemente. Al papa Clemente le sustituyó el papa Pío VI. Me alegro que me des este dato porque yo sabía lo que había enviado Felipe II dos kilos de patatas, pero no sabía, no he podido comprobar, no he tenido tiempo, en los libros qué papa era. Y tú lo sabes todo. No, 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 el hijo de Carlos V debió enviar algo más de dos kilos, porque el embajador de Bélgica envió a su país casi un kilo, de su país mandaron a Viena. Y además, claro, es ridículo dos kilos porque se perderían en el camino. Y contra la gota, fíjate que era un remedio contra la gota, que de eso los austrias sabían lo suyo. Sabían cantidad. Sabían lo suyo. ¿Te parece que lo...? Uy, está muy bien. Ya los polvoreamos con el gruyere, un poquitín más quizá, porque como se les hace en el horno... Y hay que echarle un poquitito de queso más por encima, porque luego hace de fluido, porque se derrite y se queda muy bien con el gratinado. En la receta original, que no te he dicho que era del libro de la sección femenina, que también salvó a muchas sufridas amas de casa en la posguerra. Hombre, el libro de la sección femenina fue una aportación importantísima. Claro, daba noticias buenísimas. Tú abres el horno... Uy, está ya abierto. Está abierto, fíjate. Pues entonces vamos a meter esto y a ponerlo, por ejemplo, a gratinar solamente como 10 minutos y a horno medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!